No acepto de México la injusticia, no la acepto, no acepto de este país el brutal desnivel social que tenemos, que hablaba José Luis de los países de la OCDE y de los 37 pueblos ahí comparados con sede en París, por cierto, secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Burría, me dice José Ángel, el drama que tiene México es el país con mayor división social en la historia social, en el genoma social de los 35 países que aquí tengo como motivo de estudio. Es un país abismalmente dividido y en muchos sectores abandonado. Y si vemos en el sector en el que todos ustedes dedican su actividad, su tiempo, y han también ahí puesto sus vidas, nos damos cuenta de que este México que hoy tenemos es un país que en términos de salud, para algunos de nosotros, en un estrato de la población, tenemos acceso a ciertos niveles y a ciertos servicios médicos que en otros lugares de la población mexicana son absolutamente inexistentes. Entonces, cuando le preguntamos a un zapoteco, y tú eres México, le preguntamos a un lacandón maya, y tú eres México, y en la salud, toda esa gente, desafortunadamente en su gran mayoría está inatendida. Y todos estos promedios de edad que estamos empezando a lograr en una sociedad moderna, en realidad lo que está pasando es que se está decantando. Y esas sociedades arcaicas, primitivas, paleolíticas, siguen teniendo promedios de edad que no rebasan los 40 años. Y que no son motivo de preocupación de ninguna institución de salud pública en México. Y que vemos fenómenos sociales concentrados dentro de sus familias, que por cierto muchas son dispersadas por asuntos de carácter estrictamente económico, que fuerzan a los líderes de estas familias a mirar para buscar recursos para poder subsistir, y que nos encontramos abajo, en ese México que no es de nadie, nos encontramos el drama social, económico, político, como fenómeno de una ingeniería social que desafortunadamente ha perdido la perspectiva de su presente y qué decir de lo que pudiera ser su proyección futura. Bajo algo que detona una mayor preocupación y que todos debemos de tener, ustedes como cuerpo médico, de una manera por demás presente y constante como una preocupación y como una ocupación. La tecnología. En todas te compras un coche hoy, hoy vas y te compras un vehículo. El 30% del vehículo que te estás comprando hoy es tecnología. El 70% del vehículo que hoy te compras es coche. Pero dentro de 10 años, el 50% de ese coche que te compres va a ser tecnología. El otro 50% del precio va a ser coche. Y vamos a llegar a un punto en donde la proporción va a ser al revés. El 70% del coche va a ser tecnología y el 30% va a ser cuatro ruedas, un volante, un motor. Y la tecnología va a rebasar a todo el principio de lo que antes fue el concepto de coche. Tecnología va por arriba. Y en este momento, los descubrimientos tecnológicos, teórico-prácticos, porque ya están siendo descubiertos y empezando a ser aplicables, con respecto de la aplicabilidad en la norma de todos nosotros en nuestra preparación, está a cinco niveles abajo de los avances tecnológicos que se están proponiendo en nuestro mundo, con respecto de la aplicabilidad que yo tengo en mi práctica médica, profesional, cualquiera que ésta sea. En este caso, para ustedes, en términos médicos, se está desdoblando el conocimiento, mientras que nosotros no estamos teniendo la capacidad para actualizar los conocimientos nuevos que están surgiendo en un mundo que está revolucionándose de una manera cada vez más exponencialmente acelerada. Les doy un dato. Para llegar al conocimiento humano de la cultura occidental en el año 1800, el hombre tuvo que pasar 100 años anteriores a 1800 para que el conocimiento se desdoblara, es decir, se volviera del doble del conocimiento que había en el año 1700. De 1700 a 1800 pasaron 100 años para que el conocimiento del hombre fuera del doble de lo que fue a principios del siglo XVIII, a punto principio del siglo XIX. Bueno, ya para no hacerles mucho cuento, en el año 2050, el conocimiento humano se va a duplicar cada 12 horas. ¿Esto qué quiere decir? Querrá decir que la tecnología empezará a decantar a los países y habrá países súper desarrollados a mitad del siglo XXI que estarán muy por encima de otros que no podrán tener la capacidad de la aplicabilidad de las tecnologías vigentes a la mitad del siglo con respecto a sociedades que no puedan ir acorde con el crecimiento tecnológico y la propuesta de conocimiento nuevo. Las carreras técnicas, hoy en día, una carrera técnica facilita de tres años, en sistemas. Tú entras al primer año de la carrera y macheteas el primer año y pasas el primer año el curso. Para cuando vas empezando el tercer año de un curso, de una carrera tecnológica, todo lo que aprendiste en el primer año es obsoleto. Llévenlo ustedes al terreno de la capacitación sobre las tecnologías que se irán proponiendo para el hombre del presente futuro en lo que sería, por ejemplo, la aplicación de nuevos métodos para corregir enfermedades que en este momento son el gran jinete apocalíptico que le está pegando al planeta Tierra en toda su proporción y con todo su gramatismo. Las enfermedades crónico-degenerativas, las diabetes, procesos como el cáncer del que nadie aquí en este recinto está lejano de él y cómo hoy estamos corrigiendo esa problemática con respecto del avance del conocimiento que en algún momento siempre hay la mística de no, para esto ya hay cura, pero desde el punto de vista comercial esto todavía no es conveniente darlo a conocer porque esto se dio un shock para la industria farmacéutica. No, se suele decir no, ya hay cura para el catarro pero pues hay que seguir vendiendo aspirinas es lo que se suele decir. Nada más que llegar a un momento en donde el proceso tecnológico llega a ser tal y tan apabullante y llegando a una conclusión que es el principio de la investigación humana. El principio de la investigación humana nos debe de llevar a descubrir las soluciones prácticas para problemas reales que tienen los seres humanos en su hábitat bajo un principio fundamental que es ya no tecnológico ni de conocimiento es económico y que esta resulte accesible. Y esa accesibilidad será el fenómeno más importante a perseguir por los sistemas médicos del presente y para el futuro en un mundo de una enorme evolución del pensamiento del conocimiento y de la tecnología. Y ahí están ustedes metidos justamente en un proceso que obsoleta cada vez en periodos más cortos los conocimientos vigentes de todos nosotros. Y hablo no nada más de la medicina sino de cualquier campo en donde el desempeño del hombre tenga una labor presente. Todo está evolucionando de una manera brutal, voraz. Todos los días, todos los días surgen conocimientos nuevos, descubrimientos nuevos y de repente los encontramos allí estaba yo viendo una estrella de la que se está emitiendo una luz que aparentemente parece ser provocada por una civilización inteligente. Ah, ¿verdad? Entonces, con esto lo que estamos dándonos cuenta todos los días es que todos los días estamos descubriendo cosas que, bueno, a mí me encanta cuando llegas de época y se empiezan a dar los premios Nobel de física y de química y de medicina y de repente te encuentras como que los neutrinos tienen peso y dices tú bueno, y para la vida práctica a mí, ¿qué rayos me importa que tengan peso los neutrinos? Sí, nada más que si los neutrinos con un principio atómico sirven para decodificar un algoritmo que le permita al hombre el atacar al cáncer y en lugar de hacer una quimioterapia te vayas específicamente por la vía de la nanotecnología a inocular una solución que vaya prácticamente al lugar en donde se está deformando un proceso molecular y en una solución simplista absolutamente simplista le des la vuelta a un problema que habría sido siendo la pandemia del mundo y el dolor de cabeza por los últimos 100 años y nos encontramos con que ese tipo de soluciones prácticas están ya surgiendo cada vez con más frecuencia cada vez con mayor insistencia cada vez con un mayor abismo con respecto del conocimiento presente en lo que será una propuesta futura de un conocimiento que estará constantemente sorprendiendo al hombre moderno y la capacidad entonces del hombre moderno tendrá que ser el ir asimilando lo que el mismo hombre está proponiendo para ponerlo en práctica en beneficio de lo que ustedes sí como apóstoles de la medicina están dedicados a que todo esto sea en beneficio de la sociedad ustedes son en esencia su quinta esencia es ser beneficiarios de la sociedad que les rodea y no hablo en términos del pragmatismo económico que les lleva como en cualquier carrera decir esto me da este beneficio sino que ustedes tienen un beneficio sí y al mismo tiempo una satisfacción que perseguir y que la suma de los ojos que veo de los médicos que me han venido a saludar esta noche en el fondo lo que veo es la satisfacción personal de haber cambiado el destino de las vidas de tanta gente que ha llegado a acudir a ustedes en busca de un auxilio de un consejo de un mecanismo para vivir mejor y en ese esquema y en esta relación vemos cada vez más que hay una evolución del servicio de la medicina que va justamente concatenado con el servicio que suministra aquello que ustedes proporcionan dentro de sus soluciones a la gente que acude a ustedes y esta es una sinergia que se da esta noche entre un sistema de farmacias y un sistema médico dedicado a lo mismo al ser humano ustedes son junto con el sistema de farmacias un cosne que permitirá espero marcar el andamiaje de lo que será en el futuro inmediato una necesaria toma de conciencia y al mismo tiempo de decisiones que le permitan a nuestro país modificar un destino funesto le pregunté a mi amigo médico de 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 trabajo le pregunté como ves al seguro neta 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 y se me o sea vi tu carita y les digo una cosa en el prevalente de lo que he venido captando de lo último que se siente dentro de los sistemas de salud que tenemos en este país vigentes me da la impresión de que México está yendo en términos de salud exclusivamente de salud derechito en términos públicos a la quiebra me informan de lugares en el país en donde el seguro social cierra los fines de semana el otro día el padre de una de las chavas que trabaja conmigo en la casa se cayó ahí en su parcela ahí en Oaxaca se destrozó el ojo se quedó con el ojo de fuera llegó a una clínica y lo mandaron a su casa porque no tenían ingredientes con que atenderlo y desesperado con el ojo de fuera llegó a pedirme a través de su hija que si pudieran encontrar alguna forma para que le cosieran y que el ojo no se le saliera al ver todo esto lo primero que nos tenemos que preguntar no es cuál es la condición presente de la salud en nuestro país porque la salud es la más bien cuando en un país los panaderos van a caballo y los médicos van a pie quiere decir que las cosas van bien y pienso que en un país como el nuestro ni los panaderos ni los médicos están en este momento en condiciones para decir que la infraestructura de los lugares en donde se desempeña un trabajo que está dedicado a la medicina en términos públicos ¿eh? públicos generales nos da la tranquilidad de saber que tiene un tramo por delante y por lo mismo pienso que debe de hacerse un alto en el camino para ver cuál será el diseño y eso yo creo que es un asunto que ustedes deben de proponer desde la base no nomás esperando a ver que se solucionen a través de políticas públicas el problema del presente futuro del sistema de salud a nivel nacional hablaba José Luis de cifras 6.6% el Producto Interno Bruto dedicado a la salud en este país me parece limitado sobre todo cuando vemos porcentajes enormes en otros países como es el caso de los Estados Unidos de casi un 20% pero aparte de todo tenemos un ingrediente evidente que nadie puede poner debajo de la mesa que es la corrupción y entre un déficit en la inversión y un superávit en la corrupción con una problemática que también se debe de separar y ustedes mejor que nadie lo pueden conocer mejor que yo el sistema de salud público en México debe de separarse de los sistemas de jubilaciones y pensiones debe de finalmente separarse para dedicar presupuestos específicos única y exclusivamente para la atención de la salud de los mexicanos en donde estamos viendo que por generalizarlo han venido a hacer agua proyectos tan brutalmente demenciales como el seguro popular que éramos muchos y parió mi abuelita nos encontramos con que por encima de toda todo el legacy cost estos conflictos que nos tienen vinculados con un proceso de jubilaciones y pensiones que en nuestro país les pongo un ejemplo el sistema de jubilaciones y pensiones en petróleos mexicanos el petróleo mexicanos las jubilaciones y las pensiones representan hoy el 4% del producto interno bruto nada más de una empresa para estatal que está teniendo los problemas que estamos en este momento teniendo y hay que hablar de otro tipo de trabajadores dentro del sistema de trabajadores al servicio del estado comisión federal de electricidad los sistemas burocráticos a través de la federación de sindicatos de trabajadores de la educación etcétera estamos empezando a ver la necesidad de que los sistemas de salud tengan un apartado y haya un instituto de pensiones y jubilaciones que aparte de lo que para la salud tendría que estar dedicado se pudiera escindir para que no hubiera la constante amenaza de que los sistemas públicos de salud en México sigan un deterioro como el que hasta este momento tienen para el año que entra el instituto de seguridad social al servicio de los trabajadores del estado el ISTE y el seguro social va a tener que bajar sus cuotas para comprar medicinas para atender enfermedades como las que acaba de citar José Luis estas que son de largo aliento estas que acompañan a muchas personas a lo largo de una tercera una cuarta parte de su vida y que entonces no se necesita mucha imaginación para darnos cuenta de que si no hay una coparticipación entre los esfuerzos públicos y los esfuerzos privados para cotar los problemas que hoy tenemos y poder proyectar hacia adelante una viabilidad de la salud de la salud en nuestro país ya para no hablar de otros en nuestro país y que en ello esté también involucrado un proceso necesarísimo de capacitación automático para todas las personas que trabajan en el sector salud entiéndase médicos enfermeros capacitadores específicos que nos tengan constantemente en niveles de actualización en función de la propuesta constante que se estará dando a través de los avances tecnológicos científicos que se desdoblarán en el conocimiento del hombre en los próximos 20 años esto tiene que ser la base esta coparticipación pública privada con esfuerzos como el que se están haciendo aquí estas formas de lealtad que se proponen para poder tener acceso a medicinas en donde implican ahorros cuando empezaste el programa de la tarjeta el ahorro era de nada de la tarjeta